Decidle a la mamá lo que vamos a hacer Vamos a hacer un camión No, un camión no, vamos a hacer carreras de pitufos De un camión, de un camión Vamos a hacer, Evan, ¿qué vamos a hacer? Con carreras de pitufos, de coches de hobbits ¡Sí! Carreras de pitufos, de coches de hobbits ¡Vamos! ¡Oye, a final se rompe! ¡Y para que se rompe! ¡Hala! ¡Se rompe el camión! Entonces, ¿qué pitufo te eliges tú? El morado ¿Tú te eliges el morado? Sí ¿Y tú, Evan? ¿Qué pitufo te eliges? Agárgamel ¿Te eliges a Agárgamel? Vale, yo me elijo la pitufina La pitufina va a ir en el coche... ¡Mamá! Y tú te pides ¿Cuál te pides tú, Mari? Yo el pitufo rey Yo la pitufina en el coche amarillo que le va muy bien Gracias, cariño El pitufo, la pitufina en el coche amarillo va a jugar con el pelo ¡No, este es el mío! ¡Este es el mío! Ni el morado, el coche es el morado Yo a la pitufina Ni, ni el coche Gargamel va en el coche negro Ni, ni, ni el morado Te puedes elegir a otro también, ¿eh? Ni el morado, pero va el coche... El coche es el morado El coche es el morado Vale, pues venga, tú este Sí, sí El morado va aquí, el coche azul Claro Tú y Carlos Pues vamos a montar las pistas ¡Vamos a montar las pistas! ¡Bien! ¡Vamos a montar las pistas! F casa Esto es el morado ¡Pistas! ¡Apa! ¡Coches! Esto es coches Y pitufos ¡Y pitufos! Hola, pero no tiréis todos a la derecha, hombre. ¡Se ha tocado! Vale, vamos a ver. Cuidado, quita. Quita un momentito. A ver, vamos a preparar los coches con los pitufos, va. Que más lejos llegue, gana. ¿Vale? ¡No te ha faltado esta pista! ¿Trae otra pista? ¿Llevan esa pista aquí? No, esta tampoco. ¡Tolo hay ese! Aquí están dos, tío. ¡Vale, venga! Papá, ¿el pitufo este va? ¿Ese pitufo va ahí? Sí. A ver si lo podemos sujetar. A ver. A ver. Ahí no se ha sujetado. A ver, ¿ya está? Ya está. Sí. ¿Ya se ha sujetado? Vale, espérate. ¡Atrágalos! No, espérate. Espérate que vamos a poner a todos los demás. El coche de Gargamel. ¿Gargamel? Gargamel lo ponemos aquí. ¡Soy Gargamel! ¿Y este? Y este es el pitufo... ¿Este cuál es? ¿El pintor o el...? ¡Ni con el goloso! El goloso. Ah, el goloso. ¿En ese? Sí. Es que en este no se sujeta bien, ¿eh? Sí. En este, a ver. Ahí, ¿puede ser? Vale, ya está. Ahí. Pitufina, goloso... Eh... ¿Bromista? Bonita. ¡Gargamel! Falta el pitufo morado. ¡Tatalados! ¿El morado dónde va a ir? Ah, aquí. ¿En este? Sí. Es que en este no se sujeta bien. Tiene un agujero. Ah, el pitufo este... En el gris. En la tablita de... Ah, en el gris. No se pega. Pitufo morado en el gris. Mira. Papá, este pitufo no se pega. Pues lo ponemos en otro coche. Eh... ¿En la camioneta? ¿En la camioneta? En este coche. ¿Qué? En la camioneta de una estrella. Ah, en el coche este que tiene una estrella. Sí. Lo que pasa es que aquí no se sujeta bien. Pero bueno, va. Ahí está, va. ¡Tatalados! ¡Dito, ya! ¡Espera! 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 ¡Espera el pitufo cocinero! Aquí en el blanco. El cocinero en el blanco. En el... Ponlo ahí. Ponlo aquí. Ponlo. Ponlo. ¡Ay, peda! El pitufo cocinero ahí en el blanco. Vamos a presentar los pitufos que van a participar. ¿Vale? Son de equipo. Venga. El pitufo goloso con el coche amarillo. Gargamel con el coche negro. El pitufo rey con el coche plateado y rojo. Me falta un pitufo aquí. Ahí falta un pitufo. La pitufina con el coche amarillo. Y el pitufo morado con el coche gris. Y el pitufo cocinero que se ha caído... ¡Aaah! Con el coche blanco. Se llama pitufo chef. Ah, es el pitufo chef. Y el pitufo chef... Y el pitufo chef con el coche blanco. A ver si podemos poner a este pitufo. Este es el pitufo bromista. Que va a participar con el coche rosa. Ya los tenemos a todos. ¡Vamos a la pista! ¡A la pista! ¡Ya! ¡Ya en este! ¡Vamos a la pista! En primer lugar vamos a tirar al pitufo bromista. ¡Ya, ya va! Hace el looping. Pasa por la pista. Pasa por el lado. Y ha frenado. Vamos a ponerlo fuera de la pista. En su posición. El segundo que va a salir va a ser el pitufo chef. Y va a salir, hace el looping. ¡Da la vuelta! ¡Va muy rápido! Casi se sale de la pista. Se pone en primer lugar. ¡Vamos con el pitufo goloso! ¡Allá va! Buena vuelta, pero... ¡Oh! Se ha quedado atrapado en la curva. Lo sacamos para que no produzca ningún accidente. Y va la pitufina. Con su coche amarillo. Va súper rápido. Y... ¡Oh! Casi adelanta al pitufo bromista, pero no ha podido. Allá viene el pitufo rey con su super coche. Da la vuelta. Pasa por la curva y... ¡Oh! Se ha salido de la curva, señores. Se pone el primero el pitufo rey, amigos. Y vamos con el pitufo morado. Pasa con su coche gris y... ¡Oh! Casi se sale de la pista también y se pone... Segundo. Justo delante del pitufo. ¡Chef! Y atención que viene Gargamel. Atención que viene Gargamel por... ¡Oh! ¡Gargamel se ha caído! El malvado Gargamel. Vemos a camaradita cómo se ha caído. No ha podido los pitufos. Ha ganado el pitufo rey. Segundo ha quedado el pitufo morado. Luego el pitufo chef. Luego... ¿Quién ha quedado? Luego el pitufo bromista. Muy cerca la pitufina. Y finalmente... El pitufo goloso. Y el último ha quedado... ¡Gargamel que se ha caído! ¡Oh! ¡Me he caído! Gargamel el malvado ha quedado el último. Pues eso ha sido todo. Desde la pista de los pitufos con Hot Wheels. ¡Vamos! Oh, 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 oh.